¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a todo lo que puedes ver y visitar en lo que yo me atrevería a decir que es la ciudad más antigua de España que coincidentemente nuestra capital tiene mucha similitud con este lugar así que si no sabes nada respecto a este tema por supuesto que te invito a que te quedes en este video no te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Viajando a Nuestro Aire un canal que ya cuenta hasta la fecha de grabación de esta video reacción con más de 26.400 suscriptores y 235 videos grabados y los protagonistas de cada uno de estos videos son esta pareja de españoles los cuales si no me equivoco se llaman Sandra y José o bueno esto dice la información del mismo que se llaman Sandra y José y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal nos podremos percatar de tres cosas los primeros es que el 100% de todos sus videos están grabados en España el segundo punto que podemos percatar no es que también están relacionados con los viajes salve la redundancia por supuesto lo dice el nombre de su canal Viajando y lo tercero es que yo me atrevería a postar este mando que aparece por aquí que le estoy enseñando es que los lugares que ellos te muestran en cada uno de sus videos o nunca los has visitado o en tu vida en 50 años en 60 años en 20 años has oído hablar de algunos de ellos ejemplo este video que fue grabado hace 5 meses dice y ya cuenta con más de 1700 visitas dice Formentera que ver en un día o sea que ver en este lugar este lugar yo en mi vida fíjense el tiempo que tengo haciendo videos reacciones de España había oído hablar de él el otro video grabado hace 6 meses ya tiene más de 1600 visualizaciones dice Cartagena de Indias que ver en la ciudad amurallada no sabía que en España existía una ciudad amurallada y así sucesivamente te vas a poder encontrar videos de todo tipo ¿dónde? en España y el video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de aquí un video que ellos grabaron hace 10 meses y ya cuenta con más de 16.000 visualizaciones Cádiz que ver en un fin de semana o sea vamos a poder observar todo lo que ellos pudieron realizar en un fin de semana en esta ciudad así que si te interesa alguno de sus contenidos que yo en lo personal te los recomiendo para que conozcas un poquito más de tu país por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos entonces ahora sí reaccionemos hola disfrutones hola en esta escapada nos hemos venido a una de las ciudades más anchugas de España a la tacita platea a Cádiz que yo me atrevería a decir que es la más antigua lo que pasa que no voy a decir así con 100% de exactitud que sí que es la más antigua cantidad de cosas os vamos a contar de historia de cultura vamos a ver todos los edificios impresionantes que tiene esta ciudad y por supuesto mucho bar mucha tapita mucho de comer os contamos todo pero ya no os vayáis que le voy a decir algo también yo creo que en algún momento de la historia que tengo haciendo video reacciones creo que ya tuve la oportunidad alguna vez de reaccionar algunos de sus videos lo que exactamente ahora mismo no me recuerdo a cuál fue que no sé si fue en este canal o en el difunto pero algunos de sus contenidos yo debo haber reaccionado porque sus caras no sé por qué me suenan Los 12 están los apartamentos que hemos elegido para pasar este fin de semana y que os vamos a enseñar Estos apartamentos se llaman Torres de Cádiz porque precisamente las Torres Miradores han sido siempre un emblema fundamental para esta ciudad no solamente para poder mirar y tener buenas vistas sino también para ser vistos ya que muchas veces se utilizaban esas torres para hacer señas a los barcos y posiblemente en otros tiempos en otras épocas ejemplo para allá de 1800 1700 no sé 1400 también servían de protección a esta ciudad quizás instalándoles en los puntos más altos cañones El nombre de Cádiz viene de Gádir viene del fenicio que significaba castillo fue el asentamiento fenicio más importante de toda la península y es por eso que merece la pena que visitéis el museo de Cádiz porque aquí hay una colección de importantes piezas de arqueología fenicia también si os gusta la pintura podréis encontrar obras de Rubens de Zurbarán o de Murillo estamos en la plaza de España presidida por el monumento a la constitución de 1812 y aquí detrás lo que tengo es el palacio de la diputación este palacio es importante porque es desde donde se hizo la primera lectura pública de esa constitución de 1812 también llamada la pepa y también desde aquí es desde donde Fernando VII en la guerra de la independencia se comunicaba con las tropas a través de cometas que tiraba desde arriba desde la azotea aquí detrás tenemos el ayuntamiento que es de 1799 y justamente el siglo XVIII es el que representa la época más dorada de Cádiz yo no he querido decir pero bueno voy a comentar yo creo que he escuchado hablar sobre esta constitución llamada la pepa pero creo que actualmente la constitución que rige al reino de España es una que se actualizó después de la muerte de Franco donde también se hablaba aquí sobre las funciones que iba a tener el rey a partir de ese momento que creo que quedaban un poco limitadas o sea iba a haber un presidente de gobierno y el rey iba a tener también sus funciones pero limitadas porque el presidente de gobierno era quien las iba a realizar o dirigir cuando toda la riqueza de las Américas venía aquí justo a su puerto estamos eso sí es verdad con respecto al puerto en el descubrimiento de América todas las embarcaciones que venían de las Américas al puerto de España donde ven donde venían literalmente era este al puerto de Cádiz y entonces yo me imagino que en ese momento Cádiz tenía un auge y una economía elevada y un nivel de vida realmente increíble porque imagínense que todos los barcos que vinieran de América de los vicereinatos españoles fueran a venir a este puerto aquí el poder adquisitivo de los españoles que vivían en esta época en este lugar debió haber sido muy elevado en la taberna La Carbonera al lado de la plaza del ayuntamiento un sitio muy auténtico con buenas chacinas con buenas conservas y con unas papas aliñas que tienen una pinta estupenda No, la verdad que se ve súper riquísimo estos platos Aquí detrás tenemos el arco del pópulo que tiene origen islámico de los siglos X y XI ¿Sabéis que el pópulo es el barrio más antiguo de toda Europa? Este barrio está delimitado por las puertas que daban entrada a ese casco antiguo medieval uno de ellos es el pópulo como os hemos contado y hay otras dos que son de la rosa y la de los blancos Fíjense estaba viendo esta entrada y me recuerda a una fortaleza militar que hay en La Habana cuyas entradas o sea estas entradas dentro de esta fortaleza militar eran idénticas así en forma de de semicírculo que ahora no me recuerdo de arco y súper pequeña para que los soldados se pudieran mover El teatro romano de Cádiz es el más antiguo de la Hispania romana y el más grande después del de Córdoba podía albergar hasta 10.000 espectadores se empezó a construir en el siglo I a.C. y estuvo activo hasta el siglo III después de Cristo después se construyó pues bueno una alcázaba un castillo encima viviendas y eso es precisamente lo que podéis ver a día de hoy que este teatro está totalmente encajado dentro del barrio del Pópulo imagino que lo debieron haber cercado como para brindarle quizás un poco más de protección y que no se deteriore más pero es increíble que aún en el 2024 fíjense como lo estoy hablando perduren sus escalinatas y algunas secciones lo malo es que pasaron los años desde su construcción mucho vino mucho polvo tierra encima y se construyeron casas y edificaciones encima de él y solo se haya podido recuperar esta pequeña porción ahora estamos en la plaza de las flores que es también uno de los puntos más conocidos más queridos de esta ciudad de Cádiz tiene una freiduría aquí que se llama freiduría las flores que es mítica si os gusta el pescadito frito y tenéis dos opciones esperar cola para sentaros en la terraza que a cualquier hora del día os puedo decir que hay cola o que os den un cucurucho y os vayáis comiendo el pescadito frito por la calle que también tiene su encanto en el mercado de abastos aparte de encontrar en el interior los puestos tradicionales está muy guay para ir sobre la marcha si queréis probar tapitas y cosas así que cada uno pida lo suyo que tenemos la mesa llena de cosas muy diferentes porque como podéis ver todo alrededor está lleno de mesas en las que te puedes sentar y ir a los diferentes puestecitos que hay de todo desde embutidos pescadito frito incluso algún japonés ay dios mío mirad como está la comida aquí es de carne lo que queráis y venir aquí y comeroslo yo me atrevería a decir de que se ha dicho durante muchísimos años de que la capital de Cuba o sea la Habana tiene mucha similitud con esta ciudad con Cádiz por el estilo arquitectónico que tienen que es el mismo o muy semejante ejemplo aquí en Cuba tenemos estos mismos edificios construidos en esa época cuando Cuba fue descubierta y conquistada por los españoles lo que la diferencia es que estas construcciones este estilo de arquitectura está muy bien conservado y en la Habana es un S.V. que es un estilo de arquitectura muy antiguo y que está en total deterioro y si buscas en internet por ejemplo vas a encontrar videos relacionados con la Habana vieja que es donde fundamentalmente vas a encontrar este tipo de arquitectura que todas las construcciones se están deteriorando cayendo e incluso generalmente cuando cae agua en la Habana o pasa mucho tiempo de humedad se cae una vivienda o uno de estos edificios que corresponden a este periodo histórico que el país no tiene en este momento o eso es lo que dicen presupuesto como para darle mantenimiento y entonces las personas que habitan aquí tienen que irse porque están en peligro constante de que se les derrumbe su casa y también tiene un malecón ahora vamos a ver cuánto grado de similitud tiene con respecto al de la Habana la vieja catedral se construyó en el 1263 cuando Alfonso X reconquistó la ciudad y de hecho edificó la catedral sobre un antiguo mezquita que pasó que en 1596 tras el ataque anglo-holandés desde aquí desde el mar que lo tenemos aquí al ladito como veis pues quedó gravemente dañada y es cuando se empezó a edificar la catedral nueva muy recomendable que entréis en la catedral nueva de Cádiz por supuesto que sí el día que yo visité esta ciudad voy a ir a esta catedral se nota que se construyó en esa época dorada de Cádiz desde el comercio con las Américas es espectacular en mármol muy alta muy 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 bonita querían que fuera yo no me imagino el comercio que debió haber tenido Cádiz en su época dorada aquí debe haber debió haber visto debió haber visto un movimiento de mercancía siempre que venía de las Américas y mercancía también que iban para las Américas que debió haber sido algo increíble más alta que la Giralda pero como tardó en construirse 100 años pues lo que pasó es que al final pues no dieron los fondos como para que tuviera tanta altura una curiosidad de esta catedral es que es la única iglesia cristiana en el mundo que tiene una cúpula amarilla subir a la campana ¿en serio? entonces esta es la única catedral en el mundo cristiana que tiene una cúpula dorada fíjate me voy a poner me voy a poner para ese detalle para ver si veo en algún otro video a esta curiosidad el escenario ha sido duro pero ha merecido la pena está incluido en la visita de la catedral y es una chulada una vez aquí tenéis Dios que susto me he dado bueno os estaba diciendo desde aquí se ve muy bien la antigua catedral la catedral vieja y la playa de la victoria que es larguísima ahí hay un montón de hoteles y venís en veranito y ahora estamos en uno de los sitios más especiales que tiene la catedral que es la cripta está construida además con piedra ostionera que es una piedra marina muy porosa en la que dicen que incluso pues se pueden encontrar restos de moluscos os tenéis que fijar en la calle porque esta piedra no solamente se utilizó para la cripta sino que veréis que muchos de los edificios de Cádiz están construidos con ella bueno yo tengo entendido que todas las piedras de mar son súper duras yo no me imagino el trabajo que se debe haber pasado para moldear estas piedras y formar estos ladrillos otra curiosidad es la sala que tenemos aquí detrás que tiene una bóveda que es casi plana y eso sí tiene una acústica nada más bajar decide algo está aquí el mausoleo de don Manuel de Falla insigne gaditano y uno de los compositores más importantes en nuestra historia a la verdad que esta ciudad le voy a ser sincero esta ciudad es bellísima lo que me llama la curiosidad que cuando estaba José encima así de me parece que era la catedral donde se visualizaba se visualizaba la catedral la catedral antigua la ciudad estaba pintada de blanco y ya tengo por experiencia de que en las ciudades españolas que se pintan de blanco es porque por el calor que hace en los veranos y entonces las pintan de blanco para reflectar o que no se absorban en las viviendas estos calores porque el blanco tengo entendido que refleja no sé realmente ahora como es que se dice la palabra disipa el calor a pesar de que los negros no lo hacen o sea el color negro después de descansar un poquito en nuestro apartamento hemos vuelto a la zona del mercado de abastos a la taberna almacén no almacén almacén y es así porque bueno uno de los productos que trata muy bien y del que tiene bastantes platos es del atún que ya sabéis que en Cádiz es un producto fundamental y emblemático aparte pues bueno tienen otras cosas tienen por ejemplo un montón de croquetas súper ricas de variedades así un poco especiales ensaladilla bueno es un sitio que si venís con amigos como en nuestro caso para compartir platos ideal ya saben taberna almacén no almacén todavía nos quedan muchas cositas por ver vamos a montar en un barquito para ver Cádiz desde el océano atlántico y ya vas a dar una vuelta en un crucero os vamos a llevar al barrio de la viña y ahí vamos a comer en un sitio mítico que es el faro de Cádiz el puerto de Cádiz ha sido estratégico desde los fenicios al estar entre el mediterráneo y el atlántico este puerto ha sido testigo de numerosos hechos históricos como por ejemplo la partida de Aníbal hacia la conquista de Roma o también de aquí salieron varias expediciones hacia las Américas por supuesto la de Colón de hecho Cádiz fue oficialmente la sede de la flota de Indias y de ahí toda la riqueza que produjo durante el siglo XVII y XVIII esta ciudad pero bueno tengo una duda ahora porque en un video anterior escuché que Cristóbal Colón antes de descubrir las Américas de donde salió fue de las Islas Canarias fundamentalmente creo que de Fuenteventura si mal no me equivoque no estoy diciendo un disparate entonces realmente Cristóbal Colón salió de Cádiz fue a las Islas Canarias y de las Islas Canarias fue que empezó a navegar intentando descubrir una nueva ruta hacia las Indias y lo que descubrió realmente fue el continente americano hasta que no vienes aquí no eres consciente de que Cádiz es una isla lo que pasa es que está unido al continente por una pequeña lengua de tierra que se llama el Caño de Santipete ahora estamos en la calle Ancha una de las más comerciales de Cádiz ahora es por la mañana un domingo y está todo cerrado pero aquí durante el día hay siempre muchísimo ambiente y los edificios además que hay en esta calle son preciosos sí ahora estamos en el oratorio de San Felipe Neri aquí es donde se proclamó la primera constitución española la de 1812 fue donde se reunieron con los diputados y justo al lado también tenéis el museo de las cortes aquí detrás tenemos la torre Tavira que es otra de las torres que hay aquí en Cádiz estas de las más altas mide 45 metros arriba subiendo un montón de escaleras tenéis la cámara oscura es un espectáculo de cámaras a tiempo real que hay situadas en muchas azoteas de Cádiz en el que jugando con la mano puedes estar viendo a tiempo real como está el mar la gente paseando los coches por las calles oh entonces en Cádiz hay que andar con mucho cuidado por estas cámaras porque puede ser que alguien te esté visualizando haciendo cosas que quizás no debas hacer o tendiendo ropa en tu azotea o andando sin ropa por tu casa oh hay que tener cuidado con esto es súper curioso en la plaza Fragela encontraréis un sitio mítico para los gaditanos que es el gran teatro Falla como podéis ver se construyó el estilo islámico aunque este teatro es muy posterior ya que es de finales del siglo XIX también es un punto muy importante aquí en Cádiz porque es donde anualmente se celebra el concurso de las agrupaciones del carnaval de Cádiz oigan realmente estoy viendo este estilo de construcción y es el mismo que hay en La Habana o sea en la capital de Cuba lo que pasa que ejemplo este edificio pónganlo también en La Habana pero quítenle la pintura deteriorenlo no sé 800 años y es lo que vas a poder encontrar en La Habana quien ha podido visitar La Habana y salirse de la zona turística no sé si me hago entender ejemplo visitar La Habana Vieja pero salirse de la zona turística te vas a poder encontrar este mismo estilo constructivo este mismo estilo arquitectónico pero súper deteriorado y como cuesta tanto arreglarlo que las personas que viven aquí no se pueden dar ese lujo como lo expliqué anteriormente entonces cada vez son más personas que viven aquí dueños de estas propiedades que se tienen que ir de su casa porque corren el riesgo de derrumbe corre el riesgo de tener un derrumbe en su casa y ahora por fin ya estamos en el barrio de La Viña en lo que se puede decir su arteria principal que es la calle de La Virgen de la Palma tiene mucho encanto casitas de colores bajitas esta zona es como más pescadora nos ha recordado en muchos momentos a la barceloneta de Barcelona además con las calles cuadraditas un ambientazo es para la obligatoria en el barrio de La Viña venir a tomar un vinito o un vermo o un barbadillo a casa de Manteca es súper auténtico La Viña es un barrio auténticamente carnavalero de hecho algunos de los chibicoteros o comparsistas más famosos han salido de este barrio y en las casas en algunas de ellas podéis ver carteles con la letra de las comparsas más famosas en el barrio de La Viña también está la famosísima caleta que es la playa urbana de Cádiz es desde donde dicen que hay que venir sí o sí para ver los atardeceres y también ahí está el balneario de La Palma esto debió haber sido en algún periodo de la historia de España o una cárcel que me parece que sí que en Cádiz había una cárcel así en el alejada del terreno de la isla vamos a llamarlo de esa manera o una fortaleza militar súper típico y súper famoso de los más famosos que hay en Cádiz que es el Faro de Cádiz cocina con un puntito creativa y muy bien presentadito pero platos tradicionales gaditanos a por ello que tenemos hambrecita ya si tú tienes hambre imagínate yo Glutones hemos pedido unas arcoñolitas de marisco puerros también a la brasa por supuesto tortillita de camarones si venís aquí las tenéis que ver tortilla de camarones ay Dios mío primera vez que escucho esto ¿cómo se preparará esto? probar y de segundo yo voy a comer lomo de dorada ahumada y José dorada frita a la cadizana hemos comido en el Faro nos despedimos de Cádiz y nos declaramos absolutos enamorados de esta ciudad no os perdáis el resto de vídeos que hemos grabado sobre la provincia de Cádiz que se nos nota mucho que nos gusta porque tenemos un montón y si vosotros queréis ser embajador de vuestros pueblos como en este caso hemos tenido a nuestro embajador Kike nos enviáis un email a viajandanestroaire arroba mail.com para contarnos qué es lo que tiene de especial vuestro pueblo y eso iremos y os nombraremos embajadores hemos hecho muchísimas fotos de las callejuelas de esos edificios tan bonitos los vamos a subir toda esta semana a nuestro Facebook Twitter e Instagram si no nos seguís casi están en todas las redes sociales a hacerlo ahora mismo nos despedimos de vosotros hasta la siguiente escapada de viajando a nuestro aire adiós adiós bueno este vídeo realmente me gustó como a todos los que he reaccionado toda mi vida creo que todavía no ha existido un vídeo que reaccione y realmente no me guste hay algunos quizás ejemplo como uno que reaccioné hace como un mes o dos ya realmente no me acuerdo de dos españoles jóvenes que estaban en el aeropuerto de la ciudad de Barcelona el Prat y ese vídeo lo que mostraban ahí realmente no fue que me gustó mucho porque pensé que iba a hablar sobre un tema porque era un experimento que ellos estaban realizando y al final no terminaron nunca hablando de eso más bien hablaron boberías pero bueno de este vídeo le puedo decir que me gustó muchísimo primero porque realmente es como dicen las personas que La Habana tiene mucha similitud con esta ciudad de Cádiz porque yo me atrevería a decir que el estilo arquitectónico de construcción es el mismo y por eso es que todos los cubanos cuando van a esta ciudad lo primero que les viene a la mente es la ciudad de La Habana porque son vamos a decirlo de cierta manera muy parecidos lo que pasa que todas las construcciones aquí están muy bien conservadas muy bien arregladas pintadas bonitas y las que hay en La Habana es como si nunca se le hubiese dado mantenimiento desde 1800 entonces desde 1800 hasta la actualidad cuántos siglos y cuántos años han pasado por supuesto que las construcciones que van a estar en Cuba van a estar muy deterioradas y como siempre he dicho creo que esta es la tercera vez que lo digo en este vídeo tienen tanto nivel de deterioro que las personas que viven aquí están obligadas a irse de estos lugares porque están constantemente en riesgo de un derrumbe y entonces para evitar que hayan accidentes los sacan de esos lugares pero no pienses que es que le dan una casa es que lo mandan a vivir en alberes pero bueno por lo demás este vídeo me encantó la comida la playa los museos que presentaron las catedrales porque tiene dos catedrales una que es antigua que me parece me parece que ya no está en uso y la moderna construida en dos periodos distintos y como curiosidad es que la catedral actual que tiene la ciudad de Cádiz es la única catedral cristiana en el mundo entero con una cúpula dorada fíjense me voy a poner para ese detalle por lo demás me pareció fascinante todo lo que mostraron en este vídeo esta pareja de españoles creo que llamado José y Sandra me parece que era el nombre de la mujer ahora mismo no me recuerdo ustedes saben que yo tengo problemas de memoria no te olvides que si llegaste hasta esta parte del vídeo te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones recuerda que si no haces esto corres el riesgo de que ningún vídeo mío te vuelva a aparecer no te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta vídeo reacción llegue a una mayor audiencia hacer estas cuatro simples acciones como siempre te digo es completamente gratis hacerla no te va a costar nada y por supuesto que si te perdiste mi último vídeo te lo voy a estar mostrando por aquí en la pantalla para que los veas entonces ahora sí nos vemos chao